Vamos a continuar con los videos relacionados con Natural Language Toolkit para Python. Este es un programa que nos va a permitir hacer minería de texto, nos va a permitir hacer análisis de documentos que estén transcritos, que estén escritos, y que nos permitan subirlo a la computadora, bien sea porque lo bajamos directamente de la red, o porque tenemos los archivos, como en nuestro caso, y que damos un corpus. Nuestro caso de estudio para presentar esta herramienta son las líneas de Chávez, que escribió Presidente Hugo Rafa de Chávez Fría entre 2009 y 2011, en enero de 2011. Hemos eliminado la línea del año 2011, por cuanto está sola, y consideramos que el grueso de las líneas están entre 2009 y 2010. Este material fue obtenido del correo Lorinoco, donde quien desee hacer algo similar a lo que estamos haciendo, puede bajar los archivos y hacer lo que hemos ido haciendo en los videos que hemos presentado hasta ahora. Nuestro corpus, es decir, nuestra colección de archivos, es estas líneas, como hemos dicho. Lo hemos subido y entre algunas cosas que hemos hecho en los videos anteriores está inspeccionar la extensión de los documentos. Aquí tengo un gráfico en donde trato de ver el promedio de palabras de cada una de las líneas, con respecto a todo el corpus. Es decir, por cada 100 palabras que hay en todo el corpus, cuántas palabras aporta cada una de las líneas, cada uno de los archivos. Podemos darnos cuenta que hay algunas que son más extensas que otras, o que aportan más palabras al corpus, y eso podría darnos pistas, dependiendo del tipo de análisis que estemos haciendo, para buscar en estas líneas a ver qué puede tener de interés como para que sean más extensas, como para que hayan aportado muchas más palabras a la totalidad del corpus. Repito, eso va a depender del tipo de análisis que estamos haciendo. Otra cosa que vamos a recordar es que estamos haciendo este análisis en el contexto de salas situacionales, pero es obvio que también puede ser utilizado por cualquier otra disciplina. Otro gráfico que tenemos acá, que hicimos en videos anteriores, tiene que ver con la relación entre la extensión de los caracteres y las palabras. Aquí obviamente vemos que hay una relación directa, fuerte, entre la cantidad de palabras que hay en un archivo y la cantidad de caracteres que hay en ese archivo. Esto es una cosa más o menos lógica, sin ningún tipo de sorpresa. Otro gráfico que hicimos fue la relación entre palabras y oraciones. Aquí hay un error. Para ver esto acá, en el eje de las X, en realidad, están las palabras y están las oraciones, y en el eje de las Y, las palabras. Entonces, eso tampoco es ninguna sorpresa, aunque hay mayor dispersión. Lo que nos quiere decir este gráfico es que algunas líneas tienen muchas palabras y pocas oraciones, y eso no es más que, probablemente se utilizó más caracteres de tipo numérico, de tipo signo de puntuación, etcétera. Otra cosa que hemos hecho hasta ahora fue, por ejemplo, ver la extensión de cada una de las líneas. Eso, porque en el contexto del análisis nos podría dar pistas sobre cuáles podrían ser las más relevantes si tomamos como un indicador proxy de la relevancia la extensión de esos documentos. Utilizamos la función len, que nos va a contar todo lo que hay allí, inclusive lo que se repite, o si nada más queremos ver las palabras únicas, entonces utilizamos la función set. Esto nos va a permitir ver solamente las palabras que se escriben una sola vez. Y, además, esto también nos va a permitir ver la diversidad léxica, es decir, la relación entre la cantidad total de palabras y las palabras que son únicas. Eso nos va a permitir hacer relaciones que nos permitan ver por cada línea, es decir, por cada archivo, cuántas palabras se han utilizado en promedio. Otra cosa que hicimos fue obtener el vocabulario, es decir, el listado de palabras en cada uno en la totalidad del corpus. Para ello, vamos a hacer el primer ejemplo únicamente con un solo archivo, vamos a utilizar el que corresponde a Agropatria y luego vemos este análisis ya con todo el corpus. Entonces, cuando yo obtengo el vocabulario, lo primero que noto es que él me va a dar exactamente todo lo que hay en el corpus, incluyendo puntuaciones, incluyendo números. Si no es esto lo que me interesa, nuevamente, eso va a depender del tipo de análisis que estemos haciendo. Si no me interesan los números, si no me interesan los signos de puntuación, los puedo eliminar para quedarme únicamente con los caracteres alfabéticos. Más adelante veremos también cómo, aún así, podemos seguir eliminando palabras que se llaman vacías. Por ejemplo, todos los que son los artículos, él, la, los, etc. Ese tipo de palabras no aportan nada al análisis en los términos que estamos haciendo, pero puede ser que, si se está haciendo un análisis estilística o de un análisis forense de texto, esas palabras vacías sí tengan importancia. Por ahora nos vamos a quedar con las palabras vacías, pero vamos a eliminar todo lo que no sea caracteres alfabéticos. Hacemos esto, vamos a llamar ahora a este archivo que estamos creando nuevo. Recordemos que en este caso estamos trabajando con uno solo de los archivos que están dentro del corpus. Y que más adelante vamos a hacer esto nuevamente aplicado al corpus completo. Entonces, limpio y únicamente me quedo con las palabras. Veamos que aquí teníamos el corpus, el archivo que no estaba limpio e incluía por tanto números, signos, perdón, puntuación, etc. Y que ahora he eliminado todo eso para quedarme exclusivamente con los caracteres alfabéticos. Vamos a ver cómo se afecta la extensión al eliminar esos caracteres. En el archivo Agropatria, la línea titulada Agropatria tiene 1568 caracteres. Si yo elimino los caracteres que no son alfabéticos, es decir, los números y los signos de puntuación, entonces me voy a obtener 607 palabras. Es decir, casi dos tercios de los caracteres han sido eliminados. Como decíamos antes, esta relación entre... Puedo ahora buscar las palabras que son únicas en el nuevo conjunto de caracteres que tengo, ya habiendo eliminado los que no son alfabéticos, para nuevamente repetir algunos de los ejercicios que hicimos anteriormente. Puedo también ahora ver la diversidad léxica, ver cuál es el promedio de palabras que se utilizan ya habiéndome quedado únicamente con los caracteres alfabéticos. Repito que nos hemos quedado entonces casi con solamente un tercio de los caracteres que teníamos en el texto de la línea titulada Agropatria. Vamos ahora a operar sobre este nuevo archivo que tenemos, una vez que lo hemos limpiado, para hacer algunos ejercicios posteriores. De estos ejercicios, algunos son repetidos, ya lo hemos visto en los videos anteriores, pero es la forma como tenemos para asegurarnos que se entienda lo que hemos venido diciendo o para hacernos más claras, ofrecer mayor claridad en lo que estamos mostrando. Cuando grafico la frecuencia de los términos dentro de mi archivo, probablemente no tengo un gráfico muy interesante, por cuanto que tengo solamente un documento con 600 y tantas palabras, no es un documento muy largo. Y por lo general eso quiere decir que la mayoría de los términos son solamente, tienen una frecuencia de uno o dos máximo. Entonces, justamente por eso, vamos a hacer el mismo gráfico anterior, pero vamos a hacerlo con solamente 50 palabras para que se vea mejor. Y justamente por eso el gráfico que estamos obteniendo no es muy interesante. Este tipo de gráfico es interesante cuando lo hacemos y lo vamos a ver con el corpus completo, por ejemplo, o con la mitad del corpus o un cuarto de los archivos del corpus. Si podemos tomar una muestra del corpus y obtenemos un gráfico de distribución de frecuencia mucho más interesante que lo que estamos teniendo aquí con este archivo solo. Aquí tengo el gráfico que corresponde a la distribución de frecuencia, los 50 términos más frecuentes en el corpus, una vez que ha sido limpiado, se han eliminado los caracteres que no son alfabéticos. Vemos que la palabra que más se repite, que por tanto podríamos considerar que es como que la representativa de las líneas es pueblo. Obviamente, si nos interesan las palabras vacías, nos damos cuenta que el artículo la y la preposición de son las que más se usaron en las 70 líneas que componen nuestro cuerpo, nuestro corpus, nuestro corpus documental. Pero que si eliminamos esta palabra vacía, nos quedamos con que más y pueblo son las palabras que representan o podrían considerarse como representativas del contenido general de estas 70 líneas. Yo también puedo tratar de no tener todo el texto. Aquí, antes de... ya volveremos sobre lo que estoy diciendo. Aquí tenemos una frecuencia acumulada en donde podemos ver un gráfico de frecuencia acumulada en donde podemos ver con mayor claridad lo que decíamos antes. Es decir, la palabra más y pueblo acumulan la mayor cantidad de frecuencias en el texto. Es de lo que más se habla. Y recordemos que estas 50 primeras palabras son las que más se repiten en todas las 70 líneas que estamos analizando. Entonces, podemos decir pues que es pueblo, más, como, Venezuela, etc. Son los términos más relevantes para el presidente Chávez cuando escribía las diferentes líneas. Yo puedo tratar de ver también la distribución de frecuencia completa. Para ello, me valgo de un... hago un loop en todos los términos que tengo y pido que se me ordenen de manera alfabética y me den además la distribución de frecuencia de esos términos. Sí, otra opción que puedo tener es buscar la distribución de frecuencias de términos específicos. Por ejemplo, aquí quiero obtener cuántas veces se habla de patria, pero como quiero no solamente tener la palabra patria, sino patriota, patriotismo, todos los posibles derivados. Pido entonces que se me dé la distribución de frecuencia de toda palabra que comience con patri, es decir, con la raíz. Entonces, claro, hay algunas que se cuelan, pero tengo la distribución específica de lo que quiero y puedo darle sentido en función del marco teórico que esté manejando a esta repetición, a estos términos tan frecuentes dentro del discurso de las 70 líneas. Vamos a ver también, por ejemplo, qué tantas veces Chávez habló de la madre o del padre dentro de la línea. Vamos a ver a las madres o los padres a quién le dedicó más espacio, más palabras. Si ponemos junto lo que tiene que ver con madre, incluyendo madrasta, y padre, incluyendo padres, vemos que de madre habló 56 veces y en tanto que de padres habló 45 veces. Hagamos un último ejemplo con esta forma de obtener información. Esta manera de obtener información vamos a ver cuántas veces habló de mujeres y de hombres. Pero como me interesa ver, obtener la palabra en singular o plural, vamos entonces a pedir que me dé las palabras que empiezan con mujer o con hombre. Una inspección rápida en la muestra que habló mucho más de los hombres que de las mujeres. Gracias.